Música Bueno amigos, amigos, amigas, en estos días, en este tiempo, en que se están viviendo situaciones difíciles, ¿Qué nos dice Jesús, amigos? Dice, vengan a mí, todos los que van cansados, agobiados, llevando pesadas cargas, que yo los aliviaré, y sus almas encontrarán descanso, pues mi yugo es suave y mi carga ligera. Dice, vengan a mí, todos los que van cansados, agobiados, llevando pesadas cargas, que yo los aliviaré, y sus almas encontrarán descanso, pues mi yugo es suave y mi carga liviana. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cuántos de nosotros, amigos? Eso está en el Evangelio, nos lo dice Jesús, a través del evangelista San Mateo, en el capítulo 11, en el verso 28, 28 y 29 siguientes. Amigos, ojalá que usted lo copie, amigo, en su celular, amiga. Ojalá que usted hoy tome su Biblia, pida al Espíritu Santo, crea esta invitación que le hace Jesús. Pero entonces, amigos, tenemos que analizar un poquito. Amigos oyentes, a veces nosotros llevamos cargas pesadas, que nos agobian. ¿Cuáles son esas cargas, amigos? Pueden ser errores del pasado, quizás confesados, perdonados ya, pero usted sigue con esa carga, sigue llevando esa carga pesada. Usted a lo mejor se siente indigno de Dios, indigna de Dios. Y hay algo muy bonito que me llama la atención de Moisés, amigos. Fíjense que Moisés, en un momento de rabia y de ira, le quitó la vida a un egipcio que estaba peleando, discutiendo con un hebreo. Entonces le quitó la vida. Por eso es que Moisés tuvo que irse y esconderse en otro país, en Madian. Pero, amigos, fijémonos en esto. Dios eligió a Moisés. Dios eligió a Moisés. Moisés había cometido un error y grave. Y sin embargo, Dios lo eligió a él. Es decir, que usted o yo podemos habernos equivocado en la vida. Pero Dios no se fija en esa equivocación. Y lo ha elegido, la ha elegido, la está eligiendo a ti, joven. Te está eligiendo a usted que está escuchando. No se quede en el pasado. Y fíjese que cuando Moisés se acercó a la salsa ardiente, Dios sí le dijo una cosa. Quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es sagrado. Es decir, deja atrás. ¿Qué traes? Déjalo de atrás. Deja los resentimientos. Deja esas cargas que yo no te las he puesto. Que te las has puesto tú mismo. Yo te he perdonado. Te estoy llamando para que ayudes a otros. Pero primero tienes que ser libre tú. Qué hermoso, amigo, amiga, que pensemos hoy cuáles son las cargas que yo mismo me he puesto, que yo misma me he puesto, que me tienen agobiado, cansado, que me tienen diciendo que no vale la pena seguir viviendo. A ver, amigos, vamos a mirar eso con la ayuda del Espíritu Santo. Espíritu Santo, bueno, tómanos a cada uno de nosotros. Muéstranos el llamado que nos está haciendo Dios hermoso. Y también muéstranos que esas cargas que llevamos, que nos tienen quizás encorvados, son cargas que nos las hemos puesto nosotros mismos. Ayúdanos a levantarnos para atender a Jesús, que dice, ven, dame tus cargas, y tu alma encontrará descanso. También, amigos, escuchando a Jesús, vengan a mí todos los que van cansados, agobiados, llevando pesadas cargas, que yo los aliviaré y sus almas encontrarán descanso. Amigos, hay cargas, ¿saben qué? Que nosotros le ponemos a otras personas. Hay papás que van muy cansados, que están agobiados. Porque quizás de años lo señala por un error cometido o quizás un defecto que trae de atrás. Entonces, el papá, el esposo, va cansado. Porque a través de los años, quizás teniendo en cuenta y guardando eso en el corazón, la esposa lo maltrata, a veces sin palabras, amigos. Lo maltrata cuando le sirve la comida. Lo maltrata cuando la saluda. Lo maltrata cuando le pide un favor. Amigos, y a veces es lo contrario también. Papá, a veces usted maltrata y le pone cargas a su esposa. En la manera de hablar, en la manera de darle lo que ella necesita, quizás para el sustento de sus hijos. Nunca olvidaré, en una reunión religiosa que yo estaba, vino y en el momento de darnos la paz, una señora linda se abrazó a mí y me dijo, hermana Fanny, ore mucho por mí, porque mi esposo me maltrata. Yo no conocía casi a la señora y al esposo, pues casi tampoco. Y yo después lo miré a él, era un hombre joven, se veía tranquilo, amigos. ¿Por qué nos maltratamos tanto? Y amigos, menos en este tiempo. Este tiempo, y por eso estoy haciendo este programa y otros más, este tiempo es para ayudarnos. Este tiempo no es para hacer más difícil la situación en la casa, en el hogar, en el edificio, en la urbanización. Amigos, este tiempo que estamos viviendo es un tiempo de gracia, de purificación, de llamada de atención de Dios. ¿Para qué? Para hacernos santos, para unirnos. Amigos, muchas veces, escuchen esto, los hijos también le ponen cargas a sus padres. con la desobediencia, con el irrespeto, con la indiferencia. Mi amor, si tú estás escuchando, eres un hijo, eres un joven, o eres un niño. A veces los niños quieren hacer su voluntad y esto le causa un dolor a la mamá, le causa un dolor al papá. También los padres ponen cargas a sus hijos, amigos. A veces los padres quieren que los hijos sean como ellos, de otra generación, amigos. Ahí ahorita hay que pedirle mucho la ayuda al Espíritu Santo para saber educar a los hijos, respetándoles, pero con los valores cristianos, con los valores morales, pero sin imponerlos con violencia. Con violencia, amigos, se rechaza hasta lo mejor. Entonces, amigos, vamos a mirar cuáles son las cargas, cómo está tratando el esposo a la esposa, cómo está tratando el papá, la mamá, a los hijos, cómo están tratando los hijos a sus padres. Amigos, vamos a pedirle al papá Dios en el nombre poderoso de tu hijo Jesucristo. Señor, regálanos a todos tu Espíritu Santo para saber tratarnos con bondad, con alegría, para no imponer nada con violencia. Que todo lo que hagamos, Señor, sea con amor, preguntándole a Jesús, Jesús, tú que harías en mi lugar. Jesús, tú que harías en mi lugar. Qué hermoso, Señor, el trato que tú nos das a nosotros. Ayúdanos a tratar a los demás como tú nos tratas a nosotros. Amén. Y bueno, amigo, amiga, quizás usted está escuchando a Dios. Lo ha escuchado en estos días. Usted se está acercando. Tú, joven, te estás acercando como Moisés se acercó a ver esa zarza que ardía. Él se acercó. Fíjense, cuando uno se acerca, dice la palabra que Dios estaba mirando que Moisés se acercaba y por eso Dios lo llamó. Él vio el interés de Moisés. Fíjense, y lo llamó a pesar del error, como decíamos, que había cometido Moisés al quitarle la vida a un egipcio. Le quitó la vida y lo enterró, lo tapó, amigos. Y sin embargo, Moisés fue a mirar esa zarza ardiente, es decir, una presencia de Dios. Moisés se acercó y dice que vio Dios que Moisés se acercaba y por eso lo llamó. ¿Y qué contestó Moisés? Moisés respondió, aquí estoy. Qué hermoso, amigo, amiga, que usted esté sintiendo en estos días, en este tiempo, en que permanecemos como más en silencio, más con Dios, que usted sienta y escuche que Dios le está llamando y usted le dice, aquí estoy, aquí estoy, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. ¿Qué necesitas, Señor? y fíjense cómo Dios le dio esa misión a Moisés tan hermosa que la hemos visto quizás en las películas también, amigos, la hemos visto, pero ¿qué pasa? ¿Qué le dijo Moisés? Dios, ya ve a Moisés, quítate las sandalias, quítate, deja lo que está mal en ti, deja tu pecado, deja tu mentira, deja tu violencia, deja tus palabras de doble sentido, que te estoy llamando porque te tengo una misión. Puede ser que la misión suya sea en su propio hogar. ¡Qué lindo, amigos! ¡Qué lindo cuando se baja la guardia y se deja de estar enfrentado con el hermano, con el tío, con la cuñada o con el vecino, con la vecina! ¡Qué hermoso es eso, amigos! Yo les diría que no sé ni cómo expresar la paz que siento cuando dejo de estar molesta o rechazando a alguien. Amigos, siento, yo pienso que eso se llama el cielo. ¡Qué importante! Pero hay que empezar por uno, como dice nuestro Papa Francisco. Salir nosotros primero, primero. Voy a dejar de criticar, así sea mentalmente, o de juzgar a mi esposo, a mi esposa, a mi hijo, a mi cuñado, a mi suegra. Amigos, en vez de, fíjese, pensamientos de juicio, cambiémoslo. Por Dios te bendiga, que la Virgen te ayude, qué bonito, vamos a bendecir así sea mentalmente, amigos, en vez de rechazar. Entonces, amigos, hay que dejar las cargas, no vuelva a tomar sus cargas, no vuelva a ser como los hebreos en el desierto. Dije, queremos servir a los egipcios, yo quiero tener estas cargas y qué. No, amigo, amiga, porque es que si usted va cargado, si usted va cargada, sabe qué pasa, que usted está recargando a los demás con su manera de ser. Así no hable, quizás, con su rostro agrio, ácido, amigo. Usted entristece a los demás, sus hijos, no se le acercan. ¿Cuántas cosas suceden? Entonces, amigos, vamos a dejar las cargas, hay que detenerse, hay que orar. Tomemos el Evangelio de San Mateo en el capítulo 11, en los versos 28, 29, 30, escuchemos a Jesús que nos dice, vengan a mí, todos, Él nos dice, tú sí, tú no, tú sí, tú no, todos los que estén cansados, agobiados, llevando pesadas cartas, que yo los aliviaré. Ojalá que usted, amigo o amiga, copie en su celular esta palabra, estos versos hermosos, que tienen poder sobre su vida. Así que, amigos, vamos a orar en un momento para que le entreguemos a Jesús todo y podamos atender el llamado que nos hace. Padre bueno, Padre misericordioso, Padre celestial, gracias, Señor, gracias por habernos enviado a tu Hijo Jesucristo, gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias porque esta palabra de Jesús hoy se hace vida en nosotros. Ayúdanos, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, a verlo con nuestros ojos espirituales, a verlo con los brazos extendidos, diciéndonos, dame tus cargas, dame todo lo que te agobia, dame todo lo que te causa tristeza, dame lo que te hace llorar, entrégame tus cargas y yo te voy a dar la paz del corazón, la paz del alma, voy a establecer la paz en tu hogar, en tu familia, en tu edificio, en tu urbanización, en tu barrio, entrégame tus cargas, no sigas encorvado, llevando esas cargas que yo ya te perdoné, y entrégame las cargas que quizás te pusieron otros hermanos, otras personas de tu familia, entrégame esas cargas, dame esas quejas a mí, quiero transformar esas quejas en bendiciones, entrégame las cargas que te pone tu esposa, que te pone tu esposo, que te han puesto tus hijos, tus familiares, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, de estudio, entrégamelas a mí, y tendrás la paz de tu alma, y tu alma encontrará descanso, quiero que me entregues las cargas también, que una vez pusiste sobre tu esposo, y que a lo mejor él ni sabe, tu esposa, tus vecinos, tus hijos, entrégame las dudas que tienes sobre ellos, yo no dudo de ti, nunca dudes tú de nadie tampoco, entrégame las cargas, quiero bendecir a las personas a quienes tú cargaste con tu manera de ser, a quienes tú no les pagaste quizás el salario correcto, quiero recibir esas cargas que ellos tienen, porque quizás les dijiste que no les podías ayudar cuando podías hacerlo con lo que yo te daba, hoy recibo todas esas cargas, quiero perdonarte a ti, y quiero decirte que tú pedirte que tú conmigo perdones también a quienes te han puesto cargas a lo largo de tu vida, en este momento quiero que tú conmigo perdonemos a esos hermanos y también quiero que recibas el perdón de aquellas personas que tienen algo contra ti porque tú hiciste brotar lágrimas de sus ojos porque los dejaste solos en un momento de necesidad hoy te perdono por eso te perdono por eso que has hecho y quiero que me entregues todo lo que has dejado de hacer dámelo y yo te lo transformo en bienes para tu familia para todas las personas a quienes no ayudaste entrégame tus bienes entrégame todo y yo te ayudo a hacer el bien para que tengas paz para que vivas alegre aquí en esta vida y luego en la otra quiero que tú administres conmigo lo que tienes y que a cada momento me preguntes Jesús tú qué harías en mi lugar Jesús tú qué harías en mi lugar Jesús tú qué harías en mi lugar y gracias Padre gracias Jesús gracias Espíritu Santo gracias Santísima Virgen María ayúdanos Señor a tener momentos de oración en nuestros hogares ayúdanos a hacer el altarcito ayúdanos a leer tu palabra ayúdanos a creer en Jesucristo a verlo con nuestros ojos espirituales y a seguirle entregando todas las cargas que vayan apareciendo a lo largo de nuestra vida para nosotros estar descansados Señor y escuchar el llamado que nos haces a pesar de nuestros errores y defectos bendito sea Señor porque nos llamas y te decimos hoy aquí estamos Señor para hacer tu divina voluntad todos aquí estamos Señor para hacer tu divina voluntad aquí estamos Señor para hacer tu divina voluntad Amén Amén y vamos a despedirnos amigos con esta alegría pero tenemos que seguir orando en sus casas amigos y leyendo la palabra que bonito que leamos allí en el libro del éxodo el capítulo 2 el capítulo 3 y otros capítulos sigamos leyendo para que nosotros nos demos cuenta como Dios se sirvió de una persona Moisés para guiar al pueblo y se quiere servir de usted papá de usted mamá de ti jovencito jovencita y quiere retirarnos las cargas y que nosotros jamás le pongamos cargas a nadie y con esta alegría vamos a despedirnos rezándole a la Virgen por usted papá por usted mamá recemos unidos jóvenes niños todos los hermanos de Venezuela y del mundo entero digamos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén y nos despedimos de Radio Natividad 101.7 estamos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén y que Dios y la Virgen nos bendigan a todos amén de Dios de Dios de Dios y la Virgen